¡Hola gente! Bienvenidos a este canal y bienvenidos a otro vídeo más de Legends of Eidolon que un MMO, un idle MMO que me está turbo flipando, estoy super mega, me tiene, vamos, absorbida el juego porque es que hay ciertas mecánicas del juego que me están gustando muchísimo y además, aquí con nuestro personaje Monterato que os quiero enseñar el nuevo set que lleva de armadura y demás que está, vamos, estoy viendo que estamos cerquita, ¿vale? de conseguir matar al boss del Mundo 1, ¿vale? porque hay, al principio de esta serie había tres mundos hasta que hace relativamente poco el desarrollador del juego, Lava, creo que se llama así, no sé qué, Lava 2 o algo así que para crear este juegazo es un artista, pues ha introducido el Mundo 4, ¿vale? entonces, hay contenido mucho, muchísimo contenido sobre todo por el tema que es Eidolon, entonces gran cantidad de las cosas las consigues mediante AFK, ¿vale? y además, y además, este juego da de sí para hacer guías, pero muy ricamente, ¿vale? y sería una pena que no probarais el juego, ¿vale? es que es juegazo, de verdad, no os estoy mintiendo pero bueno, vamos a dejar hacia un lado, ¿vale? todo el tema de que juguéis, no juguéis y quiero presentaros aquí al nuevo personaje, que es Easy99 que también es un warrior, pero es level 23, ¿vale? quiero enseñaros que Ayuditas lo he hecho al final a Arkeron, level 31 está ahí matando un par de slimes y Mieditos, que es el mago 31, matando a judías aburridas y por último tenemos aquí a nuestro queridísimo Monterato que es mi main y con el que estoy haciendo esta serie ¿vale? en el canal seguramente, a lo largo del tiempo no sé si a lo mejor al level 225 porque esto es mi level account mi nivel de cuenta es 116 porque si sumas todos los niveles de los estos te da 116, ¿vale? pues no sé si a lo mejor cuando desbloquea este personaje cuando mi cuenta tenga el nivel 225 empezar a hacer una serie de guías de cómo empezar no lo sé porque en el fondo es que este juego tiene un montón de cosas aunque no os lo creáis y mola un montón y aún tengo que empaparme más de ciertas informaciones sobre todo también a raíz de matar al primer boss al boss del mundo 1 aunque en el mundo 1 no solo hay uno hay varios bosses, ¿vale? no sé si hay como tres bosses o así espera el de los musroms rojos el de la caquita y el del mundo 1 que es Amarok creo que hay tres y hay uno por ahí secreto o algo así pero bueno lo importante es conseguir mínimo matar a Amarok que es el boss principal del mundo 1 que es el que te da el trozo de topacio que te pide el cuervo de la ciudad de la ciudad, ¿vale? pero bueno vamos aquí a meternos directamente aquí con Monterrato que está matando hombres Carrot hombres Zanahoria se llaman, sí pero bueno vamos a recibir aquí todas las mierdas la carta, los cubos la pizza que la pizza es bastante importante veis aquí mi set, ¿no? a ver vale, 54, 12 ay, pues voy a ponerme aquí pizza arreglado perfecto vale equipamiento de equipamiento lleva este helmet que es de Warrior lo pone aquí de clase Warrior necesita ser level 10 es muy fácil de llevar sobre todo soy level 31 para no llevarlo y me da más 7 de fuerza más 3 en agilidad más 1 en inteligencia o en sabiduría o lo que sea y 15 de defensa lo cual genial luego este es el set ¿vale? este es el set esto es lo importante ¿vale? que esto esto lo pueden llevar todas las clases que ese es de cobre ¿vale? esto es todo lo puedes craftear en el smithing en el herrero muy fácilmente la verdad es muy sencillita en el vídeo de hoy lo que os quiero enseñar es que voy a hacer un par de quest pero no creo que en este vídeo matemos al boss principal porque necesito me parece que necesito un poco más de de accuracy ¿vale? la accuracy también importante es que hay muchos conceptos y y claro ahora que estoy como un poquitín más empapada pues parece como que voy muy rápido y me he crafteado esta pequeña hacha de acero que bueno weapon power 16 un de velocidad media ya he gastado todos los slots así que bueno ya está mejorado al máximo por ejemplo mirad veis que aquí pone slots left estos que le quedan tres slots tres huecos de mejora que luego en la tienda podéis comprar mejoras de para mejorar armas equipamiento y armas equipamiento y tools herramientas porque las herramientas también se pueden mejorar sigo igual pero estoy a ver si conseguía suficientes cubos de zanahoria para poder craftearme no un pico de de cobre sino de hierro que os quiero mostrar una cosita ¿no? después de haber visto esto a ver por cierto estoy en una guild que se llama help pero han elegido como imagen de la de la alianza la h de ahí que sea help me hace mucha gracia la verdad a no different color for mapping guild chat oh esto es lo mismo que el otro día es que estaba aquí antes bien como veis esto es todo lo que tengo desbloqueado ¿vale? aquí es la ciudad ¿vale? esta es la ciudad donde está el smiting donde a partir de aquí puedes ir a a la mina y demás mierdas tengo desbloqueado hasta aquí ¿veis? aquí se puede conseguir el topacio del desierto que es para abrir el portal que nos está que nos dijo el ¿cómo se llama? el el cuervo ese que está también en la ciudad ahí que nos pide un topacio un trozo de topacio pues mira pero aún aún me quedan un par de zonas más que abrir ¿vale? esta de aquí por ejemplo no puedo matar a nadie necesito subir mi eficiencia ¿vale? mi precisión lo cual va a ser un poco difícil porque tendría que subirme sabiduría ¿vale? mirad vamos aquí vamos a darle aunque sea esta ¿veis que? el le sube el boost al daño subiendo la fuerza siempre y cuando seas guerrero ¿vale? en esto pone otra cosa que pone también también sirve es para mejorar la eficiencia en minería y otras habilidades en los que los guerreros especializan otras habilidades las iré desbloqueando cuando pasemos al mundo 2 al mundo 3 al mundo 4 ¿vale? hay una especialización o un trabajo que me llama mucho la atención y es la de cuidar animalitos o la de criarlos a ver como funciona eso es que incluso puedes pescar en este juego que manía tiene la gente con pescar yo de verdad es interesante pero tampoco como para ponerme aquí 38 minutos a pescar bien pues si vamos aquí a inteligencia pone que para mejorar el daño te subes inteligencia siempre y cuando seas un mago aquí te pone Acura City for Warriors es decir que los guerreros les tienes que subir la eficacia ¿vale? para poder acertar para que los enemigos no te esquiven al principio lo que te sirve es la suerte ¿vale? porque es para los beginners pero cuando ya has elegido una clase lo que tienes que hacer es coger y subirte el la la inteligencia porque eso es lo que te va a dar el boost en eficacia y diréis ¿cómo sé si soy capaz de pegarme con estos bichos? pues bien tú cuando llegas aquí a la zona de los hombres zanahoria le damos aquí al menú y AFK info AFK es cuando estás offline aquí te lo ponen durmiendo offline y aquí te lo ponen ¿no? accuracy required ¿vale? rec de requerido el 5% sería en 15 de accuracy y el máximo en 45 yo estoy en 86 ¿vale? entonces perfectamente me los cargo prácticamente un par de tortazos si queréis vamos a hacer aquí un poco de auto para que veáis el hacha el hacha es paca lo moradito que sale ¿vale? vendría a ser el daño del crítico ¿vale? el resto son el daño que produce madre mía madre mía de 2-3 golpes guay encima claro lo tengo tengo activados tengo aquí metidos los golpes quiero decir estos dos son ataques ataques de warrior este es para mejorar la eficiencia es un hechizo para mejorar eficiencia en la minería y esto es un ¿cómo se llama? un talento especial ¿vale? que he desbloqueado un talento especial que hace el 25% lo tengo al máximo el 25% de la experiencia que ganes en las en la habilidad elegida se volverá en experiencia de clase es decir tú le das a aquí entonces te dices lo que hago es que cada 100 de experiencia en minería se volverá en 25 de experiencia de clase espectacular me encanta bueno vamos a dejar aquí a nuestro amigo de dejar de dar putiazos por favor deja ya de matar a los carrot men por favor mata a este vale ya no molestes a nadie más pues bueno vamos a volver tengo un ítem de no no tengo para volver cuplines bueno este luego a ver si nos da tiempo hacerlo ¿vale? porque primero quiero enseñaros mira me he cansado tío en serio espera espera quédate quieto amigo venga vámonos un teleport de verdad vale ya estamos en la ciudad vamos a guardar los cubos tengo estos vale perfecto bien vamos a ver y a repasar un poco lo que tenemos el tema del crafting el tema del crafting para conseguir lo tengo al level 14 ¿cómo? os preguntaréis sobre todo me he puesto a hacer bricks de boring me costó bastante llegar al 12 sobre todo porque me puse rápidamente a hacer trusty nails ¿vale? que da 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 más experiencia que los threads es decir que los hilos entonces me puse aquí a hacer bastantes y a gastarme los puntos ¿vale? porque cada vez que subes de nivel te da un punto ¿vale? y le meto siempre al bonus de experiencia lo que pasa es que no sé por qué está en 39 cuando o a lo mejor no es en este personaje en el que tengo el bonus al 50% es que le meto siempre los puntos aquí para recibir más ¿cómo se llama? joder lo diré experiencia mirad vamos a verlo esto es los 33 bricks que ha hecho me dan 734 de experiencia en smithing ¿vale? ¡ole! level up señores y me da el punto y siempre se lo meto aquí al bonus antes antes se lo he metido aquí la capacidad va creciendo sola la verdad yo no le he metido nunca aunque está guay que esté a 106 no sé cada uno cuántos son este me parece que son como 6 no estos son 6 de experiencia estos son como 12 o algo así y estos son más entonces está guay puedes también comprar los puntos pero soy la persona más rata que os habéis encontrado entonces no lo voy a hacer vale voy a guardar esto porque es que mirad tengo 3 slots 3 ventanitas y tengo un montón pero un montón de cosas que quiero empezar a vaciar ya porque se me está haciendo grande pues bien con la smithing aquí también se consiguen como se dice experiencias es decir que tú fundes los ores y consigues experiencia de smithing es decir yo aquí smithing vamos siempre y cuando tú siempre y cuando y tú después de que se ha convertido en barra el ore pum te lo metes en esta cuenta si no no subiría la cuenta de smithing de Monterato subiría la de ayuditas por ejemplo vale perfecto bien aquí vamos a ver las muy bien esta es mi guild vale las que me queda por hacer este que lo que necesitas es el topacio del desierto que te lo da el Amarok el boss Amarok que está pues donde está la señal del topacio no hace falta ser súper dotado para entenderlo bien este de aquí es que claro ya he conseguido el nivel 10 para hablar con él uy el nivel 11 de minería para hablar con él ahora os enseño un par de cosillas y un secretillo de la mina que cuando lo he encontrado esta mañana me he quedado loquísima he dicho what vale este también vamos a terminar la quest del cerdo que pica bueno que tala este no sé como narices lo hice creo que es se hace hablando con una planta o algo así luego el reporte de scouting se hace en nada siempre y cuando siempre y cuando consigas a este darle cuatro rocas a la plantita esta vale perfecto a ver esta no la vamos a hacer y esta pues aún no me cabe a ver vamos a ver los slots cuánto tengo no necesito un slot más un hueco más y creo que si hago alguna alguna de las que me faltan las quest lo consigo bueno vamos a ir primero os quiero mostrar lo bonito que está mi nivel de minería mirad nivel 28 gente de verdad wow bueno aquí el tipo este te dice ah mira ya has encontrado ya tienes nivel 11 de fruta madre entonces te dice bueno sería mejor puedes te tira como un micro y dice pum sabes te tira el micro al suelo como pa entonces tú le tienes que dar el micro el micro el micro lo he recogido y lo tengo guardado en el baúl así que no worry be happy ok vamos a por el micro uff vamos a por el micro señores este me interesa vale necesito cuatro para la otra misión que más que más me falta ah si vamos a ver a una a una a una npc y lo necesitaremos no me jodas que ah digo no hay unas flip flops no me digas 50 de slimy alguien necesitaba 50 verdad 50 de slimy alguien no me preguntéis quien pero alguien lo necesitaba y encima yo quería me voy a llevar 10 porque 10 son para no esperar me voy a llevar 1 bueno no da igual 9 ah mira perfecto maravilloso me voy a llevar 10 y alguna otra cosa que necesite así de momento no veo que necesite nada más no creo que no vale perfecto discúlpenme tenía una chus vamos a dárselo al señor ay la tupa bank esta no me acuerdo donde se consiga la esta morada ah no eso se crafteaba esto se craftea vale vale menos mal me susto venga ok siga hacia adelante utiliza este libro estrella vale esto es el talento esto es así es como conseguí este talento de aquí vale la experiencia de converter si hacen nada como comprenderéis vale podemos elegir la habilidad que nos dará la habilidad y nos dará experiencia de clase así que de esta manera you can focus on skilling while still leveling up perfecto si lo que os he enseñado con el tema este oh una más vale que le devolvemos que le cojamos otra vez y le demos esto bien y ahora cuando terminas todas sus quests te da además 1250 de experiencia de minería que está genial aunque bueno como comprenderéis para pasar de nivel necesito 116.000 de experiencia entonces vale aquí que vuelva a los 40 y se supone que me ha dado exacto esto aquí es como el sello de que pum has hecho todas las quests del personaje o al menos en este mundo vale guay perfecto ahora vayamos porque os quiero enseñar que ya puedo eh craft eh picar hierro mirad uff espera que lugar más maravilloso eh aquí puedo picar oro todavía en realidad no porque con este no puedes porque casi no hay probabilidad de que te suelte yo os recomiendo que piquéis golden eh gold con pico de hierro vale que es el que me quiero craftear ahora bien vamos a bajar que madre mía este sitio espectacular mira aquí el primo hermano del Ketala aquí este es el que le gusta hacer beatbox vale que le encontremos no sé qué qué ropas esto es lo que quiere vale lo que quiere lo que quiere es esto esta banda blanca este pantalón y las flipflops las flipflops las puedes craftear y estas dos son objetos que te dropean los enemigos siempre y cuando mates muchos muchos en AFK así que vamos a dársela vamos a guardar esto perfecto vale vale mad becomes famous vale a ver qué es lo que te pide ah sí el corporate corporate tube sub ni idea todavía no lo he conseguido pero mira una quest menos que hacer os quiero enseñar vale sí habéis visto todo esto esto de aquí se abre cuando con sí llegas al nivel 25 es decir que yo al nivel 28 ya puedo ir para allá pero no puedo picar nada ya os lo digo así pero igualmente que lo sepáis mirad el secretito que acabo de descubrir esta mañana espectacular eh espectacular me quedé loquísima dije ¿cómo? pues mira aquí como secretito cuando lleguemos al nivel 81 de minar de mina lo desbloquearemos vamos a bajar quiero hablar con este señor para que me dé sus quests y así pues abrir un poco más el camino vamos a ver señor ah este es el que te pide este es Krunk y quiere que le des 200 de ore creo a ver espera ¿dónde está? ¿dónde está aquí el amigo? ¿aquí no está? bueno pues cuando no encontréis en el helper la la quest que te acaban de pedir os venís a codex y a quest y aquí pues todas las que tengas abiertas te saldrán no 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 aquí collect 200 de iron ore es decir de este no sé cuántos tendré en el baúl y 50 de pociones pequeñas que te las dropean cuando los monstruos cuando matas a varios de ellos no sé cuál será la probabilidad pero no es muy difícil ya os lo digo yo vale ya hemos hablado con este tipo ya lo completaré y demás cosas don't worry be happy así que lo que vamos a hacer es quiero mirar a ver si para acá hay más cuesto no es que no me he aventurado mucho más allá porque claro ni fucking idea la verdad creo que no hay más no vale no hay nada no hay nada no hay nada espera vamos por aquí porque por aquí no hay nada ahí es de donde sales y necesitas level 40 de minería para pasar al siguiente tier o al siguiente a la siguiente pantalla está guay está guay no sé cuál será más fuerte si este o ese o el morado da igual vas a subir aquí a contarlo tú le aprietas y te lo pasan aquí en plan NPC tokens y ya tengo ya he hecho tres veces todas sus quests cuando haces la quest que le hemos hecho al cerdo que está minando en el level 2 de minería o en el apartado 2 de minería te da esto y esto esto es un sello ya os subiré una guía de sellos es bastante es muy para nubis es para que sepáis qué son los sellos así que no voy a entrar ahora simplemente se lo dais al señor pigibank y directamente él se lo come no hay que hacer nada yo ya se lo he dado con otra de mis cuentas bueno con otra de mis personajes así que nada y este de aquí es para para el el este vale y como ya pone ya lo he utilizado entonces te da tres slots nuevos es decir tres huecos más para para guardar cosas en tu pues es como tu banco pero como ya lo he utilizado pues no me sirve para nada este de aquí a ver especial talents are shared by all your characters vale sí los talentos especiales tú le das en plan lo lees tú aprietas y ese tipo de cosas y es para todos tus está desbloqueado para todos tus tus personajes es decir es de cuenta lo que sí el talento este especial creo que se puede vender no lo sé pero lo que sí voy a vender es esto que no vale para nada y este sello que no le no tiene más utilidad conmigo vale esto cuánto es venga ya lo tengo perfecto lo que más me jode de de este juego es que no no hay un botón de auto ordenar vale por favor señor lava ponga un botón de auto ordenar vale antes de nada quiero craftearme esto vale y os preguntaréis cómo he conseguido estas cosas ah esto lo tengo que craftear craftear crafteado esto lo tengo 70 150 pues porque aquí vale que si os recordáis eliges tu clase vienes aquí hablas con el señor eh grass y tienes aquí los achievements que son compartidos con todos tus personajes es decir que son de cuenta vale esta la tengo perfecto y ninguna más necesito 20 achievements más paso a paso ¿qué pasa? pisa aquí pinchamos aquí y eh todos los achievements si no recuerdo mal que has conseguido te dan como un un desbloqueo un desbloqueo dentro de las recetas te dan una receta te dejan desbloquear una receta vale earn pts by completing task es decir las tags son aquí vale las tareas y cuando consigas suficiente pts puntos de lo que sea puedes desbloquear otra receta entonces yo he desbloqueado en este tier hasta esta hasta si hasta aquí y entonces lo que estoy haciendo es esperar a poder desbloquear me quedan como dos dos tasks nuevas para poder desbloquear una nueva receta yo voy a tirar por esta porque además de que te da 30 gemas me da esto vale que me da 4 slots más en mi inventario y eso estaría genial tener 4 slots más sinceramente entonces esa me interesa bien necesitaba 150 ya hemos visto eso necesito 150 cubos de carrot 150 es decir 50 espera 50 50 y 50 aquí juntito y aquí juntito vale perfecto 50 50 y que decía de esto 70 creo que ha dicho 70 verdad 70 verdad espero que sean 70 si no me sucio bueno a ver si perfecto mi primer pico de hierro crafteado a ver que más tengo por aquí nada más ok y esto lo he crafteado creo si tengo aquí la banda morada y el pico de hierro que vamos a cambiar a ver que tal 5 de fuerza y 2 de agilidad y este es 4 de fuerza y 1 de look de suerte pues este de aquí por ejemplo como veis tiene 2 huecos de mejora disponibles vale los huecos de mejora atención en general matando en afk muchos monstruos da igual a que si estás matando ranas o estás matando judías aburridas te pueden dropear la probabilidad es bastante baja vale hostila entre casi nada a casi 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 nada pero bueno como cuando estás en afk yo normalmente lo dejo toda la noche entonces pasan muchas horas y es y matas muchos monstruos entonces aumentan las probabilidades de que te dropeen objetos de mejora tanto de armas como de equipamiento como de herramientas pero bueno el método más rápido y eficiente porque lo que te dropean puede ser que no sea efectivo 100% esa mejora como lo sabemos pinchas aquí sobre esa mejora y te dice success probabilidad de 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 éxito 100% pues esta si tú se la pones dentro de un arma porque esta es una subida de nivel de una subida bueno una mejora de arma pues 100% mejorará esta es la de como se llama pues la de herramientas vale tool mejora de herramientas y aquí hemos dicho que le queda al nuestro dos así que vamos a comprar dos vamos a comprar los dos perfecto y voy a coger mi esta y vamos a ponerle una a ver que me da ahora cinco dos y una de que bien me da una de fruta madre y otra a ver que me da dos de agilidad señores vale perfecto vale perfecto y esta de aquí lo puedes vender lo puedes guardar para otro para otro personaje lo que queráis yo lo voy a guardar no se pierde nada vale perfecto siguiente cosilla que quiero hacer es seguir avanzando con ciertas quests vale sobre todo la de la strange rock y la del cerdo parlante este está en rojo porque necesito más huecos de aquí ya le he subido el nivel de 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 lo que puedo llevar en plan de chopeo de de tronquitos que está en 59 cada slot puede llevar 59 de maderas pero necesito un hueco más porque lo requiere así el la quest así que sorry my friend vamos a ir con las ranas si las ranas si que ahí es donde está la dungeon algún día os enseñaré un poco la dungeon vale no es muy complicada está bastante entretenida y tiene sus propias mecánicas es tiene su su complejidad como quien dice bien vamos aquí con el cerdito el cerdito completas esta quest de darle la tupac bang bueno primero la has tenido que hacer para que te de el sello que le ha robado el señor pigi el señor pigi bang y ahora este de aquí te da completas esta y te da otra mirad a ver perfecto ajá 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 que le de 50 de slime te da este vale este sello que es es para mejorar la la el máximo de el sello este mejora el máximo de la capacidad que puedas llevar en cada slot en plan si de normal por ejemplo todos aquí llevan 53 me ha mejorado un poquitín y puedo llevar 59 en ese sentido que tal si perfecto vale además de que te da una poción de reseteo de tus puntos de talento vale yo de momento no las estoy utilizando porque quiero empaparme un poco más del juego saber que escala con que y ahí ya meterle hacer reset y hacer pima boom 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 y reorganizar bien mis puntos estos son los 50 de slime que pide el cerdo este picador y que te dará un storage creo exacto un storage change ok alalalala it's very cool looking at least vale creo que ya lo hemos hecho ya hemos hecho todas which sorry si te da esto que como comprenderéis ya lo tengo entonces también lo venderé vamos a a llevar todo a como se llama a la tienda lo voy a vender porque no lo necesito sobre todo si los sellos de momento no he visto que tú al meter más y más sellos repetidos como que suban de nivel no eso va de otra manera y el storage pues ya lo habéis visto no me deja así que sinceramente lo vendo porque no voy a aunque no voy a ganar nada una moneda de mierda bueno dos de plata pues shock vamos aquí y vendemos diez de plata bien pues esta esta de aquí lo quiero guardar que es la reset potion perfecto ya llevo nueve y estos son también relacionado con eso a ver algo más que me estoy dejando voy un poco rápido pero porque ya le estoy pillando un poco el tranquillo a este juego las estatuas ya os hablaré de ellas en su momento don't worry be happy así que vale tengo que darle strange rock y luego que me pide es que no me acuerdo luego que me pide bueno da igual vamos aquí vamos al esta es la de los slimes si vale vamos aquí con la esta esta es la de los slimes si 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 esto de aquí lo he abierto que está ahí el señor palo espectacular los palos que tengo que meterme un montón de akurasi vale esta nos pedía cuatro kill baby boa snakes y que le dé cuatro strange rocks hecho vale estas extrañas rocas deben de ser piezas de ese golem así que lo que pide son dos carrot cubes y tres blitz logs a ver señores vale dos carrot cubes y tres blitz cops ok vámonos a casa y vamos otra vez vamos a utilizar ay mierda porque utilizo si llevo el ese que fuck bueno da igual ah por cierto me ha dado esto eso es experiencia yo os recomiendo que si estáis minando os dará experiencia de minar si os estáis talando os dará experiencia de talar etc etc vale bleach 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 aquí que pocos tengo tengo que poner a talar con otro me cago en su fruta madre a ver que es lo otro que me pide cubes 5 perfecto mismamente me da igual y vale perfecto esta estatua la voy a guardar de aquí no y esto aquí vamos a mirar lo que significa este experiencia hold down to gain experience vale si que ganas experiencia en lo que ponga aquí si tu eres un warrior ahora mismo me dará experiencia de eso antes de gastarlo la voy a guardar porque según he leído creo que se requiere en alguna que otra quest entonces será interesante aquí está guardada vale tenerla ahí guardada vale nada más no vale pues vamos a aquí no vamos aquí vamos otra vez aquí me estoy quedando sin teleports y no me acuerdo como se consiguen teleports genial espectacular tendré que mirarlo en este vídeo no vamos a ir a por el boss pero os puedo asegurar que por ahí tiene que estar además de que allí hay una tienda a ver lo hemos hecho I was saying you can keep it instead ok sí sí vale que vuelva aquí al nivel 30 ah vuelve otra vez claro soy nivel 31 estoy muy muy encantado de verte he estado en búsqueda de algo muy importante veamos vea mira alguien o algo está robándome el tiempo está haciéndome perder el tiempo no sé lo que es pero ah me está persiguiendo todo el rato y siento que no puedo deshacerme de ello vale ah vale que necesito afk at spores investiga las esporas verdes cerca de to see when is stealing slips time ah vale perfecto bueno esto es lo que nos pide el aquí no lo vemos joder tengo que ir al codex este nos lo pide el el colín este o lo que sea un scouting report vale entonces venga vámonos aquí volvemos para casa lo guardamos bueno voy a llevarme cinco así así ocupan menos y me da esto creo que ya lo tengo no o no lo tengo ah no vale a ver que tiene esto dos de fuerza y uno de agilidad y esto es dos de agilidad cinco de inteligencia y dos de esto a ver cuánto es esto a ver cómo me quita el 120 de año 343 mejor este lo siento este lo guardo no me viene bien para el daño sorry esto lo guardamos este no y este es para la quest vamos a seguir con este tipo get a scouting report bien perfecto y lo tienes hasta firmado desde ahora what is his name su nombre es la hoja esa o vamos su nombre es smacked es un poco impronunciable bueno al menos hizo un gran trabajo con el reporte de acuerdo con sus descubrimientos necesitas encontrar encroaching forest several maps past the jungle si vale I've never actually been that far away from town ok que necesito ir al forest camp forest camp forest camp este es el si aquí no pues podríamos ir y así os lo enseño y lo dejamos por ahí el vídeo en plan está guay ah mira ahí ya tengo otro inventario si señor pues ahora si que puedo llevarlo de las mil para el para terminar la cuestesa y terminamos en el otro lado y ya para el vídeo siguiente hacemos el ese esto es ah si que puedo llevar partes de monstruos y los smithing products 100 maravilloso jejeje vale pues voy a llevar aquí 59 59 pero este esto de aquí lo tengo que venga me he cansado esto se hace más rápido porque con mmm como se llama serían 50 serían 10 4 por 4 16 así que creo que así voy bien por si acaso pum vale y no sé yo bueno da igual como están aquí al lado no pasa nada puedo volver otra vez a por el a por lo a por un uno de estos para volver a la esta vamos aquí señor ah y aquí tengo que matar esporas hasta ja 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 tendrías que haber visto tu cara no se ha engañado simplemente nos ha dicho no necesitas mucho espacio que te voy a dar algo y el te ha dicho jejeje es una bromis y yo jejeje hijo de tu padre en realidad get a forest lock by earning a chopping high score of 150 yeah 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 traducción el helper que vamos llamos bueno esto es lo que me dice forest fibers esto de aquí no tengo ni idea como se consigue supongo que es aquí donde te dropeará el boss eso entonces ni idea que te ha dado esto que es un sombrero que te da 3 de agilidad y 4 de suerte 2 de defensa pero lo que mola es que te da un 5% más en eficiencia con el chopeo es decir con la tala a Monterato no le interesa una mierda sinceramente así que vamos a guardarlo y vamos a guardar toda la madera porque nos ha engañado el muy subnormal así que vamos a terminar nuestra el vídeo de hoy cogiendo eh no voy a poner 5 he dicho 5 perfecto 5 y vamos aquí al aquí ok primero de todo se llega matando muchos bichos primero de todo y tienes aquí al creo que aquí no hay nada no es que no lo sé espera aquí estos que me darán espectacular bueno esto de aquí es una tienda le das aquí y tiene comidas vale que son interesantes de momento la mejor es la cheesy pizza vale pero claro se usa cuando tu salud va por debajo del 50% vale yo ahora mismo tendría que ser 83 vale cuando baje de 83 mal te daría 125 más 125 más sobrepasaría entonces yo ahora mismo me parece que voy con esto aunque me me restaura 50 que eso tampoco me mola mucho porque ahora mi vida es 156 166 entonces más cosas que puedes comprar incrementar la el daño base en 30 que está genial esta ¿cómo se llama? esta poción y luego tienes esta que te da incrementa la experiencia que ganes un 5% o un 10 dependiendo de lo que se consuma vale esto es cuando estés haciendo cosas vale luego esta de aquí que es una subida de armadura tier 2 lo pone aquí pero la probabilidad de de success es de 86,6 me la llevo y luego está este de aquí que no tengo suficiente me cago en su fruta madre pero tengo que comprarlo porque no lo tengo este de aquí es un colgante que vale tiene buenas tiene buenas esto de aquí tiene pinta de ser algo que vas a necesitar más adelante seguramente este de aquí lo tengo no sé si lo tengo este no lo tengo este no lo tengo tendré que comprarlo y estos son para volver a casa un teleport para volver a casa vale pues ya vendré con más dinero y me compraré todas estas puñeteras mierdas porque mínimo mínimo me tengo que comprar estos dos y este mínimo y este lo que pasa es que no tengo dinero suficiente y este sería más interesante que incluso el storage vale eso era de ¿cuántos slots le quedan? 0 slots 0 slots vale pues vamos a probar con este a ver cuánto es esto es más 2 de defensa y 2 random stats cuánto de defensa no tiene de defensa qué pena que le haya puesto a todo ya a ver bien me da 2 de defensa 3 de suerte 1 de inteligencia 3 de agilidad y un no sé qué espera un momentito a ver el daño actualmente interesante vale vamos a hablar con este tipo ¿no? find something to scare the cat of the of all altar vale a ver eh forest camp found camp found eh aquí se puede ir aquí la pucha ¿qué es esto? vale aquí es el boss 100% como si lo viera vamos aquí a ver si deja ya de bailar el tonto del culo este y dejamos abiertas las esas vale oh gabu 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 wow that was not a good first impression no lo siento tenía algo en mi garganta bienvenido a perfect travel to ditch the green and just afk avance vale que aquí hay que hacer afk un montón al parecer are still under ah but you're welcome to check out our last we had a visitor earlier it's a big golem ok who agreed to bring a tourist attraction el big golem eso es lo que necesitaba so you hear of your golem guest si vale staying in the leafy lounge just a few steps in the leafy lounge vale si está hablando de de krunk creo you visit you like you just need to get some keys from our vendor some keys que vendor a ver que quiere este señor me están me están rayando bastante ah seguramente este pero es que es muy caro eh amigo eso es muy caro no me da ahora la vida vale porque no me ayudas a encontrar la palabra para este lugar ah vale oh day why don't help me como que le ayude a no se que cosas otro día amigo siguiente a ver latest exhibit ooh half a key to get in ah necesito la llave supongo que será el ojo I don't know how I died and estoy maldito también to make this ah ooh noise estoy it's a good thing es una cosa de fantasma it's kind of why I make this weird noises vale figure out how I died and I give you defeat the boar monsters below until you find out how gusty here died vale pues ya hemos desbloqueado aquí un par de quests más para pegarnos de tortas y además tengo que voy a mirar aquí en afk a ver uff 77% necesito más afk eh no sé yo si los voy a poder matar a ver en talentos a ver ahora esperad un momentín no 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 aquí en afk en accuracy a ver este 91 y ahora joder ahora que le he metido un 11 como va la afk 91 y es 105 vale vamos a ver si puedo matarlos ya por pura curiosidad uff voy a tardar muchísimo encima algunos los fallo vale deja de pegar que quiero saber como se baja vale por aquí se puede ir que se gana por aquí tu 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 nada vamos por aquí no no quiero que mates a ese tipo no ves que puedes fallar tonto le digo necesitas meterte más a la sabiduría vale vale y por aquí para irse a otro lado al final del mapa supongo este lado de aquí vale maravilloso vamos a volver a nuestro a nuestra casa que esto ya lo hemos hecho hemos encontrado el este y terminamos forest villagers has gone deep blablabla 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 vale la gran quest vale esta es de main la principal derrota a amarok el golem el lobo el golem con forma de lobo que nos espera dentro del mapa to the right of the tiki villagers pues esa es la gran la gran quest vale pero que antes tenemos que recuperar la gema de eso que la gema es esto supongo así que ya hemos visto un poco más o menos como va la cosa me ha dado dos de estos perfecto maravilloso pues como ya hemos visto hemos abierto nuevas quests me empezaré a hacer quests y en el capítulo siguiente mataremos a amarok 100% lo que pasa es que primero tengo que conseguir más acuracy vale más eficiencia más eficacia así que bueno espero que os haya gustado así que dadle a leer si ha sido así hazle si no en comentarios lo que queréis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau ¡Gracias!